¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Hemos comenzado a ver esta Navidad que estamos preparando, este pesebre que estamos preparando, que no solo son monitos que estamos ahí, sino que tú y yo somos Navidad. Somos cada adorno, somos cada monito, cada florcita, cada cosita que le pongamos al pesebre, eres tú con nuestras acciones de vida. Ayer vimos que la Navidad era tú, cada vez que Jesús nacía, Dios nace en nuestro corazón, estamos naciendo cada día. Por eso se dice que la Navidad es de toda la vida y vamos a ver ahora también cuando terminemos que podemos vivir en la Navidad eterna, que sería lo maravilloso. Y hoy día en Primera de las Onesenses 5.5, mira lo que nos dice para ayudarnos en este camino. Todos ustedes son hijos de la luz del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Hermanos, esta es palabra de Dios. Todos somos hijos de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Y vayan ustedes a llevar esta luz, mi luz, mi paz. No la luz que me da ahí, el mundo que se acaba, se prende y se apaga. Esta luz del mundo que es Cristo Jesús viene a llevar la luz al mundo. Y nosotros estamos llevando la luz del mundo a tratar de apagar la luz del Señor. Porque nos conviene, porque es mejor, porque todos lo dicen. No, hermanito, aquí nos dice, somos la luz para vivir de día de frente, no escondido. Yo le decía a mis alumnos que ellos sabían cuando estaban haciendo malo porque tenían que hacerlo escondido. Tenían que, oye, que nadie lo sepa, ya, que nadie me vea. A mí en los colegios chiquititos me decían, no importa, ve, 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 pero sí, Dios siempre te va a estar viendo. Y eso es lo importante, agradar a Dios y saber que si yo voy a hacer algo que no, quiero que los demás vean para el Señor, ayúdame a no hacerlo porque no es de lo mejor. Cuando alguien venga a decirte, oye, mira, para ti, para mí, cuidado, que nadie más lo sepa. No, tú eso no lo escuches, ya. Lo que estamos abiertos y viviendo es para el día que todos lo vean. La oscuridad no es de Dios, es de Satanás. Y veamos, veamos hoy día que nos toca ser los ángeles. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de amor, de justicia y de paz. Mira, ángeles todos los días, todos los días, porque tenemos que llevar, cantarle al mundo, hablarle al mundo. De este mensaje que me trae Jesús, que es la paz, que es la justicia para todos. No sé, es justo con este que me gusta y este otro no, chao, no, para todos, hermanos. Y del amor. Así que hoy día, pedirle al Señor que seamos sus ángeles. Cosa que todos los que se encuentren con nosotros, encuentren paz, amor, y nosotros no estemos juzgando, sino que estemos entregando amor. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi alabanza. Dios, recibe la ofrenda de un pueblo que te adora, recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Dios, recibe la ofrenda de un pueblo que te adora, recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Dios, recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Dios, recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Dios, recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Dios, recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Es mi canción Recibe la ofrenda de un pueblo que te atora Recibe la ofrenda de un pueblo con amor Tuya es mi alabanza, oh Dios Recibe la ofrenda de un pueblo que te atora Recibe la ofrenda de un pueblo con amor 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 La ofrenda de un pueblo con amor Con amor La ofrenda de un pueblo con amor Recibe la ofrenda de un pueblo con amor